Hoy vamos a ver una especie de oruga muy especial, la llamada oruga cabeza de dragón. Antes de empezar el video no olvides darnos un me gusta y suscribirte al canal para ser parte de nuestra comunidad. Debemos empezar diciendo que la oruga cabeza de dragón no es la única, ya que hay 400 tipos diferentes lo que da lugar a una maravillosa variedad de mariposas, pero si bien no es la única para mí es la más hermosa de todas. Hagamos un paréntesis, normalmente la gente suele llamar gusano a las orugas, algo completamente errado, los gusanos se alimentan de carne, comida podrida y otros alimentos y se reproducen asexual o sexualmente. Por otro lado las orugas se alimentan únicamente de hojas y no se reproducen, pues solo son una fase intermedia entre la etapa huevo y la fase pupa en la metamorfosis de algunos insectos como las mariposas. Como podemos notar esta oruga tiene una cabeza grande con cuatro protuberancias curvas en forma de cuernos. Tienen un siglo de vida interesante, cuatro días después de que su madre puso el huevo, estas salen del cascarón con apenas 3 milímetros de largo, pero con un hambre que hace que lo primero que coman sea la cáscara de huevo de donde acaban de salir. A medida que la oruga crece pasa por cinco etapas que comúnmente se llaman mudar. Después de cada etapa la oruga muda y cambia ligeramente su apariencia a medida que crece. Pasa de ser una larva de 3 milímetros de largo a una oruga de 30 milímetros en su quinta y última mudanza. Después de mudar por quinta vez la oruga cabeza de dragón entra en una pupación, que vendría a ser un estado transformador para convertirse en una bella mariposa y así completar su metamorfosis. Personalmente el tipo de oruga dragón más linda es esta, la oruga mariposa reina del bosque. Su cabeza de dragón es alucinante, con cuernos externos que son muy largos y una corona de espinas negras que se extienden entre cada cuerno. Además todo su cuerpo incluida la cabeza y los cuernos están rodeados de un borde blanco o dorado que compensa el resto de su color verde oscuro. Simplemente maravillosas. No olvides dejar tu comentario sobre esta especie, estaremos leyendo y respondiendo. Mi nombre es Jimmy y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.